hoy ya comenzó el evento de colores así que nos traen con nuevas misiones chicos hay muchos poco más interesantes así que vamos a ver si podemos capturar alguno de ellos pero también tenemos una misión de investigación chicos donde tenemos que conseguir todos estos pokemon para poder desbloquear ok vamos a hacer esto pero algo que me interesa mucho ese nuevo pokemon que ha salido que se llama brosich sólo vamos a capturar chicos a ver creo que tengo uno cerca hoy otra cosa chicos tengo un coffee coffee 96 por ciento chicos pero me lo voy a poner 96 por ciento no 96 esto lo voy a evolucionar después chicos también tengo un pequeño extra extra small creo que por aquí lo miran al nuevo pokemon creo que anda por acá chicos la razón por la que no les he querido hacer muchos vídeos afuera es porque cayó una tormenta de nieve chicos miren puedo ver así que yo lo encontré brosich vamos a eso agarramos chicos de una vez para ponerlo en nuestra poca de toque la casa no sé qué tan difícil sea su captura pero sólo tengo poco porque bolas así que un genial eso es bueno no se escapó creo que va a ser un poco difícil puedo capturar lo voy a traer una esto porque lo quiero ya agarrar mi poco que ves vamos un excelente creo que con esto se queda ya que buenísima vamos chicos capturado y lo tenemos nuestra poca de chicos miren los miren los chicos de nuestra poca de a ver está bonito me gustan sus colores y pues creo que para el evento de el evento de colores quedó muy bonito aunque muy bien duda y así que tiene una rosa en la cabeza está bonito me gusta me gusta su diseño así que ya lo tenemos registrado chicos hay viz más o menos así que vamos por más chicos como si podemos capturar un chan en este evento vale y y bueno chicos y vamos caminando un buen rato ah pero ya me dice a ver está se me congelaron las manos no puede ser otro chicos otro chan y vamos ya son dos chicos del evento pero si me dan todo rojo pero es por el frío chicos yo les voy a hacer un vídeo en plena nieve en plena nieve así que malos jv no puede ser pero chan y chico ya tengo la familia completa vamos por otro chan y chico a ver que nos sale y y y y y y y y y bueno chicos iba caminando y que no vean lo que me encuentro miren ahí está la ardía chicos está comiendo algo y aquí me encuentro unos cofins a ver si me puedo encontrar un sani no lo tengo en sani así que más lo podemos conseguir en este evento voy a enfocar más con la ardilla hasta chicos a ver si lo puedo conseguir en sani porque no lo tengo aquí creo que hay dos chicos no tenía buenísima chicos la ardilla me acaba de hacer de chico la ardilla me acaba de suerte no puede ser no lo tenía bueno buenísima chicos ya lo tengo chicos cofins a mí miren miren qué bonito chicos que bonito miren chicos cofins a iny vamos a checar sus aibis malísimos no me importa qué bonito se mira bueno chicos vamos para ver si podemos capturar más pokemon del evento me ha ido muy con mucha buena suerte así que vamos a checar más chicos chicos active el incienso y esto fue lo que me dieron chicos un es liso shiny no puede ser es mi primero no lo tenía y no se deja agarrar vamos a utilizar las vais doradas bueno aún bien un excelente no me digo un bien no se quiere dejar agarrar chicos es mi primer shiny no se quiere dejar agarrar déjate agarrar y comenzar temblando la mano chicos me está temblando la mano pueden ver está haciendo muchísimo frío lo capturé chicos vamos a checar su aibis malísimos ya chicos vámonos para más creo que eso sería todo chicos no creo que me haga salir otra ya ni ya es muy noche me estoy congelando así que espero les guste el vídeo chicos no olviden suscribirse se los voy a agradecer muchísimo chicos y aquí les voy a dejar la foto del incienso donde me salió es miso shiny así que chicos espero les guste nos vemos para la próxima que todavía se vienen muchos Chinese en este nuevo evento así que nos vemos para la próxima chicos y